Brrr, jaja, I know, I know, real hasta la muerte, baby, uah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer, Giselle, mi nena Tú eres una yaga y tú eres mala, baby, no te vayas Hátame, tú eres una yaga y tú eres mala, baby, no te vayas Hátame, oh, sé que me extrañas, oh, tú en mi cama, baby, tú eres mala Tú en mi cama, baby, no te vayas Hátame, uah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer, uah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer, uah Yo voy con el diablo pa' allá, ven con tu amiga pa' acá Rebota esa, pa' acá, y nos vamos, nos comemos, ayah Yo voy con el diablo, vayas, vayas Baby, ven con tu amiga, pa' acá, pa' acá Rebota esa, pa' atrás, pa' atrás Ven con tu amiga, pa' acá, y nos comemos, ayah Baby, tú eres mala, tú en mi cama, baby, no te vayas Rebórrame, baile una yaga Y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, oh, 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 oh Baby, no bailas, oh, 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 oh Diablo en mi cama Dos minutos y los tacones Ella se emborracha y el cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre la hacemos pero sin Y se me trae pa' encima Y tanto me va a esquimar Y con la p*** yo me pide encima Y me dice que rico, tú me lastimas Uh, uh, sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Y entre ti yo voy a enloquecer Una yaga Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú en mi cama Baby, no te vayas Rebórrame, oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uh, uh, uh Maravime, si tienes lo Intocable, lo y un nati Brrrr, anual Uh, uh, uh Bebecita Bebecita Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil